7 Tip Egocentrismo y los demás Valor del mes de diciembre-enero Empatía Una de las primeras consecuencias de una forma de ser egocéntrica es la terrible falta de empatía. Si te consideras el centro de todo y crees que eres el centro de todo nunca lograrás entender el punto de vista del otro porque jamás te podrás colocar en el lugar del otro. Cuidado, si a un niño lo educas como el centro de todo estás formando a una persona poco capaz de entender a los demás.